Un estudio afirma que en 2050 Un tsunami arrasará el cabinterito Yo he mirado mi calendario en esa fecha En su risa estaré haciendo unos mataditos El bichita pensaba, un plan de contingencia Poner toallas debajo de la puerta No hay noche que nos rece a la Virgen de la Palma Para que hombre de nuevo otro gran milagro Pero si es imposible, oh maldito Neptuno Que caiga un domingo de coro y así logramos Un mundo por uno Gabi columna de plata Gabi la nofilea Gabi rutina de espada Susana de magenta Gabi la chupaceleta Que sobrevive en el sur Gabi vieja princesita Que paqués sus criaturitas A pobres y ricas de la pabecita De su sacra sur ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Ohh!